Muy buenas Crackens, soy Akilexmano, tenemos un nuevo vídeo de Ark Extinction Por si no lo sabéis, estoy todos los días en directo en Twitch, el link estará en la descripción Ir allí y así no os perdéis ningún directo, darle al corazón que es gratis gente Por cierto, reventad el botón de like si os gusta la serie Vamos a ir avanzando ahí poco a poco, nos haremos los bosses y demás Y a ver si vamos a por tributocha y hacemos raideos guapos guapos O nos atacan y tenemos que defender Así que si lo queréis ver en directo, solo tenéis que ir a Twitch No olvidéis, a las 7 de la tarde más o menos suelo hacer los directos hora española A lo mejor puede variar algún día y demás, no sé que no pueda Así que os quiero ver a todos ahí en los directos, no os perdáis ninguno Nos vemos gente, hasta luego dejo en el vídeo Bueno, os he preparado y no os fui ahí, anda De todas maneras, tiran a por el de los primeros Sí, bueno, a ver si le bajan vida a la S A ver, vale, si le bajan con el titán a por un drop Sí, bueno, mejor, mejor Y se pone encima para que no le peguen a la cúpula esa, a lo mejor, ¿no? A la cápsula Es muy falso que no le pegue, ¿no? Yo creo que es un poco falso Mira, lo está pisando, flipas, tío Lo está aplastando, flipas Con el área del pisotón se va matando todo lo que va llegando Sí, sí, que sale en el mapa, sí, salen Spawnean que sale en el mapa Un montón de para hacer y de todo Madre mía Bueno, ahora después de la ronda ves que hace Esto es como esperar la muerte, ¿sabes? Mira todo lo que viene por ahí Pero es que mira donde spawnea, ¿has visto la piedra de donde spawnea? Ahí no se puede construir una mierda Madre mía Este sitio también Qué puta que caiga aquí un drop de eso, ¿eh? Ahí es donde está saliendo, ¿veis? De la izquierda, abajo a la izquierda, encima de él Delante del ese Donde spawnean todo Ahí no podemos construir nada Porque spawnean todo ahí ¿Bajamos con el látigo? Sí, pígalo el látigo Bájate ¿Quién tiene huevo a ponerse debajo de la pierna? ¿Alguien tiene huevo? Con el catalejo no se le ve Ya se lo han hecho Ahora, ahora A robar Completado, nos da a nosotros Ahora, 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 ahora Sí, te veo un pisotón eso Te mete un pisotón eso Que te deja fino Que no lo han bajado casi nada de vida Los cabrones Tiene un poco más de la mitad de vida A ver, ¿se va o se viene? Que se va, se viene, que se va, se viene Mira por el mapa, a ver cómo se mueve Justo debajo lo extra Está, justo debajo No, no creo que venga Espérate, porque va para la rampa Han disfrutado poco el titán, Javier Ah, se les muere Mira, que viene tú Que viene, que viene Pum, pum Que viene, que viene Pum, pum Casi, para la derecha Tiene que tirar ahora A ver si sube Pues por ahí tiene la subida Para venir para acá Y se va recto para allá Cemento para todo Vale, se está yendo Yo creo que si hubiera venido para acá Yo hubiera subido ya esa rampa Se habrá pasado ya, ¿no? Si estábamos los tres dándole con el látigo Tú, que se van a dejar Ya ve Ay, no hay nada, loro Ay, papa, toma Ay, papa Queda algo, papa No queda nada, papa Vamos a pillar Ahora que le he visto lo que pillamos De aquí pillamos electrónico Y polvo de elemento a saco Se lo pone aquí Y pega solo Lo que pasa es que tiene que ir Con menos de la mitad de su peso Si no, no pega ¿Veis? Como pega como mucho Una farola o dos Según el peso que tenga Claro, lo digo Ahora verás como en esta No va a pegar Ahora va y me deja por mentiroso No, pero no pega Ponéis el que no pega Porque tiene mucho peso Ahora mismo Entonces ya no coge más Tienes que coger Bajarte Hace así Ahora verás como va Mucho peso ¿Veis? Va topetado Miren todo el polvo de elemento Que da Esto es metal Cristal Un montón de electrónico Ahora cojo ya así Con la pistola esta del mod Y lo vacío rápido Si lo vacío Al agenta Que tiene peso Y seguimos Ahora verás como ahora sí Pega Como lo vacío El peso ¿Veis? Y si tiene mucho peso A lo mejor tampoco le pega A esta Pero si no Si le pega ¿Veis? Tiene mucho peso No le pega Y vaciarlo otra vez Lo hace así Bing Bam Vacío Ah, es verdad También puedo Verás que ir Crasteándolo También es verdad Lo que pasa es que no puedo mover Si hubo tanto encima Ahora sí Elemento Inestable Se llama No le pega No le pega ni a una Madre mía Verá tú Como venga alguien Me quita todo el elemento La gracia Toda la gracia ¿Sabes? Va a ser una risa Increíble A ver como está Mi Dedicurus Está hecho grande ya Vamos a sacar otro Dedicurus Hombre, para ir con esto imprindado a farmear flipar Uy, meteorito Meteorito Van a caer meteorito otra vez Otra vez meteorito Gente ¿Otra vez? Sí, tío ¿Qué pasa? Esto no puede ser Hay que meter a los rinos Y eso aquí Ah, eso hace daño a los... Sí, sí, sí Vamos a meter a la gente Esto es el apocalipsis, gente El apocalipsis Mira todo lo que está cayendo, loco Uy, los rinos... Tengo miedo de los rinos, tío Sí, te matan animales Los meteoritos Aquí en la puerta de la base Caían meteoritos Espero no me caiga ahora Uy, está cayendo para acá Uno por el centro Ahora me cae en la cara Me cae bonito Puedo robar tolo Madre mía, madre mía Dos peteras Como le caiga un meteorito En toda la cabeza ¿What? Ha caído uno aquí, ¿no? ¿O no? Buah, ese Mira ese donde ha caído, tú Las crías, tú Joder Qué tenso Porque los meteoritos Nos pueden joder bien Uh, está cayendo uno aquí justo Joder Mirad, ahí en la cúpula He visto como ha dado uno en la cúpula ¿Habéis visto como han chocado en la cúpula? Sí Como mola el efecto Uy Pfff, habla de los gachas, tú ¿Qué otro aquí detrás? El rey no quiere pasear, verás Te va a quedar un meteorito Te va a quedar un meteorito Mientras que se pasea Se te cae en la fuerza siempre No, ese ha caído allá Ha caído allá Es que suena muy cerca Pero caen Parece que caen aquí Pero nos caen más para allá Ah, caen por allí Sí, hay veces que parece que ha caído aquí Pero mira Ha caído allá Donde flipa, súper lejos Y ha suena mucho Se hubiera caído aquí ¿Han parado ya? Creo que sí, ¿no? Bueno Otro día más Con los meteoritos, tú Me hace cuánto ha caído Una hora o así como mucho Cada hora caen, ¿o qué? Si ayer Bueno, ayer por la noche Que se nos pusieron reciente Nos mataron unos cuantos, ¿no? Yo no estaba Un alosaurio, un dragón ¿Un dragón de hielo? Sí Joder, tío Qué putada, ¿no? Aquí uno de las pie boladas ¿En menos tiempo siempre o qué? No, te sale igual que lo otro Te puede salir largo o corto Pero la vas metiendo Sacando hasta que Pues sí Hay que meterle esa cala hasta que eso Hasta que te dé regustillo Hasta que te dé regustillo Pues ya Termine Sabemos de lo que habla De la huida La parte de abajo Es la parte de abajo Es como un bosque Está por la parte Al lado corrupta Que ya he hallado de enfrente Como para donde estoy mirando Más o menos Más o menos Para allá A la izquierda del mapa Arriba a la izquierda Creo que Por ahí está el titanese Pero Lo suyo es Que te tame Muchas achatinas Y nosotros tenemos Muchas achatinas aquí Las achatinas que producen cemento Entonces van produciendo cemento Y es lo mejor Eso es lo mejor de todo Para cemento Hombre Al principio Tienes que coger De la presa De los captores Hay un montón de captores Abajo Pero lo mejor Es tener muchas achatinas Muchos caracoles ¡Eh! ¿Qué cojones Que ha aparecido abajo? Uff Tengo un gancho Nada más No sé si ya puede subir Del todo Mírame el este Estoy delante No voy a poder subir ¿Qué está sacando? No pasa nada Esísimo Ahí debes llegar tú Aquí El mío no lo pongas tú Joder otro Estoy debajo tú Ya aquí Ya yo me tengo que esperar Tres minutos Para poder tirar el lobo Y lo tiro otra vez Sin querer Vamos a ver la guerra nuclear Ahí está el lobete Sí ya Ahí se ha activado ¿Qué queréis que haga con el bo? Pues curarnos Ahí hay un dragón ¿Quién está con un dragón? ¿Hay un dragón? Nosotros no Pues ahí hay un dragón aquí Pues ya estaría Sí, vosotros con lobo ¿No? Jum Mírame que te acerque Se le dice que le dio un bocado Sí, parte Si no se pone delante 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 Ah, ahí voy Bichote Tú puedes utilizar la cepa A ver también Es de De Kingdong Ese nos va a atacar fijo Sí, sí Está mirando Detrás vuestra Este está diciendo Solo sus coleguitas Creo que viene por mí ¿Cómo? ¿Por ahí? ¿O no? Está mirándome el cabrón Le mordemos Míres ¿Qué hace? Me está intentando pegar Está pegando el bicho Me he pegado ahí un bocado Y ha hecho como que se va Pero si está esperando Ahí no se va Es porque está ahí Mira, mira, un dragón de eléctrico Tú Dragón eléctrico Pues ya estaría Vamos Ya están aquí Míralo Va a intentar agarrarte Y vas a cuidar Que nos va a intentar agarrar También seguramente Vamos a pirar, ¿no? Pero ya le busqué Te vas a pirar Vamos, ¿no? Joder, Gannin Por Dios ¿Has ido todo? Yo no me he ido Entonces, ¿qué estáis yendo? ¿Quién está por ahí corriendo? Te ando yéndose por ahí corriendo, tío Gannin ¿Qué? Me estoy pirando, tío Para irme a un rincón Y sacar el buho, loco Y sacar el buho ¿Qué vas a hacer con el buho? Pues pirarme ¿Qué voy a hacer? Me estás vacilando, Gannin No, es que no sé Lo que quieres hacer ¿Qué quieres? Que me vaya para la... Pero si estamos diciendo Que no nos vamos a ir ¿Por qué te vas tú? Ah, que nos vamos Entonces, estoy preguntando Nos quedamos ¡Madre mía! Está sueldo el pavo Si estamos aquí ¿Quién está...? ¿Está oído? Vámonos ¿Ha oído algo de eso? Ya, pues nos quedamos tú ¿Le pegamos? ¿Vamos a por ello o no? Tío, de momento Estate aquí Ya está Cuidado ¿Quién está para poner el buho arriba? Cuidado ¿Qué no te va a pasar? Van a estar esperando Que hagamos los otros Va a estar jodido Están por aquí ya Está pasando por encima Está para acá al lado Cuidado Yo, ¿Ustedes quieren dividir el loot? Que si queremos Repartir el loot Ah, ¿sí? We just want the replicator BUP ¿No tiene lo que pasa? ¿Y te fias de ello? I hope we don't mind Eh, un segundo What? What do you want? What do you want? We're looking for a replicator blueprint With drones, we have it Otherwise, you can keep everything else ¿Quieres el blueprint? Okay, okay It's okay then Just the replicator blueprint ¿Right? Right? Si, si Ok, ok, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema Ok, lo haré Que si cae la bloccion La quieren, que se la queden Porque no funciona para nada Si no lo tienen de bloqueo Lo tienen de bloqueo Pero vamos que el rollo es Que va a fiarte Como saben que ha salido y todo Pues que hacemos No, vamos a estar igual Si nos joden, pues ya estaría Ya iríamos a por ello A muerte Eh, la verdad que si Que guapo esta mi loba Entre los raptores que hay Ahí tu No le pego No le pego a este raptor Que se ha quedado como Ahora sube En la metone Esta super guapa la loba Es una loba muy chula Blanca, negra y con las patas ensangrentas y en rojo Mira, ahí ya se ha reducido la gapa Por la poca 550 al poder hacer este Si, un chico mientras no echa el rollo Si, un chico mientras no echa el rollo El dragón se lo caga bien rápido Si Si, pero, ah si, si le esta pegando el con el dragón Si, 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 que os mando a tomar por el culo Tiene la cabeza muy clara Que si, que si, que ese es el Ese es el boss Ah, vale Que cojones, creo que me ha roto la esa Vamos a ver Un otro greura o que? Uh, que me viene a mi el boss tu Dale, 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 sin miedo Si, sin miedo Sigue, sigue, sigue Ya esta A ver que da de drop Hay que mirar Uff, le meto a el boss Ahora de nuevo Si me puedo bajar Hay Tera Nah, tres corazones corruptos Nada mas Ya esta? Si Atento, látigo Me voy a quedar yo al lado de A lo mejor me ha roto la armadura El hielo El hielo El hielo El hielo Vale, no están ni bajando Ellos eh Buah, mira toda la mierda que he tirado yo Son toda la mierda que hemos tirado Espérate, vamos a darle ejected cuando se quite o que? Digan 20 segundos We are waiting for drops to disappear Si, 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 si Que si le podes Dar con el Con el boss Yeah, yeah No, no, todavía no, todavía no No, 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 no ¿Le doy? No, todavía no, voy a darle a este A esto Claro Venga va Lo doy un poco, ¿no? Lo doy un poquillo Vale, como si no Ya funciona bien La metal se me ha roto el látigo Mira, si está aquí a la de una Ya, a la de una ¿Habéis conseguido retener el micato si estaba a la de una? Yo no No ¿Tenéis? Yo no 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 ¿Tienes sacado? No No No, no, WinDid en este... replicator Hmm Ok, gracias Ok, gracias Me acabo de dar un plano de... De... Repetición azul El siguiente rino Entre ahora se puede sacar otro rino, eh ¿Habéis visto estos gigantes? Mirad, mirad que gracioso esto Que paranoia, tío Es una paranoia De hacer el muñeco ese gigante Y que ponga pose ¿Por qué he salido del corazón ahora? ¿Es por lo de la bola? ¿La criobola? ¿Ahora se me quita? Sí, tío Cuando te sale el bufo de la criobola Te sale el corazón Abajo a la derecha ¿Un nombre? Ah, ¿le has puesto el nombre? Vale No, creo que tengo quitado los nombres Me da al suprimir y se te quitan los nombres A no ser que te acerques No se te ven los nombres de los dinos Claro Si no, se ve ahí todo lleno verde La pantalla verde Y te bajan los FPS y todo Madre mía, que pesado el paracer Lo voy a tirar por la cantilada Ahí está, ¿no? O ese ha sido otro imprim de otra cosa No, el mío Joder, ya me he emocionado Pesado el paracer, tío Y vaya maduración 48,8 No, no lo mates, loco A ver Si no se nos cae Pues mira Si se cae que le den por saco Ya está el huevo ya Con no ser el imprim Ahí está, justo Madre mía ¿Cuándo iba a salir por la puerta? Pisao, loco Madre mía Si tenía ganas de caminar, sí Yo ya estaba por tirarlo por el alcantilado Subtítulos por Marie Arias